En esta oportunidad, en el educativo, quien ha aprendido la lengua con personas en la página llamada por la educativa de Oc, la diferencia es que la sabiduría de escribir el caramelo para los mujeres, y el aprendizaje es la literatura y propuesta de líneas a que quiera hablar, pero que es la libertad de aprendizaje a pronunciar a que en 1778 ramos de gente pueda practicar la lengua de culturas, y ahora, en esta oportunidad, vamos a ajustar el líneas a que quiera hablar de la cocina y comprarlo, se pregunta si lo que ven acá, silla, mesa, papelera, silla, la lectura del poema, pues la línea y no, vamos a pasar. Iván y Navi, el poder de la imaginación. La fiesta del Minotauro Hoy, a Iván le han contado la historia del Minotauro que se comía a todos los hombres que entraban en su laberinto, y está muy asustado. Pinchas los ojos, boca y pelo, y cuando tengas lista la cara, haz clic en la huella de Bartolo. Forma una carita enojada. Iván está muy asustado, pero su hermano Navi no cree que el Minotauro sea tan malo como él dice. Inténtalo de nuevo. ¿Qué piensa Navi que está haciendo el Minotauro? Elige la opción que prefieras. Ay, forma una carita con asco. Quizá el Minotauro se siente solo. El laberinto donde vive es tan complicado que nadie encuentra el camino. Y tú, ¿puedes encontrar el camino? ¡Yo te ayudaré! Forma una carita llorando. Forma una carita aburrida. Forma una carita contenta. ¡Bien hecho! Vamos a ver qué más le pasa, Minotauro. ¡Adelante! Forma una carita dormida. Quizá la gente que entra en el laberinto no sale porque están ayudando al Minotauro. Está escribiendo un poema muy largo. Están escribiendo con cinco plumas. ¡Encuéntralas! ¡Suscríbete! Por eso te pediste una carita sentimental. ¡Por eso te pediste coge las caritas que tienen que ver con la lectura de la restauración. Pero hay una carita para los niños. Pero es que una persona... ¡Aaau! 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 ¡Bien hecho! ¿Continuamos? En este momento nos damos cuenta que necesita mucho nivel de concentración en el juego. Es una de las exigencias para poder desarrollar la parte de lectura. Muchas gracias.